hola amigos espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy deus expedio y estoy muy contento porque vamos a empezar una serie de vídeos en este canal la cual se llamará descubriendo juegos android en cinco minutos cuál va a ser la temática de este tipo de vídeos que voy a hacer simplemente pues como el título no dice descubrir juegos android que son pocos poco populares y ver qué tal son los juegos en un tiempo de cinco minutos que creo que no es no se vuelve tedioso para nadie y pues esa es la dinámica así que espero que les guste este tipo de vídeos y el juego que vamos a jugar hoy que vamos a analizar un poco se llama broken down 2 el cual es un juego que me parece que es bastante bastante bueno así que comencemos y bien amigos pues estamos ya en este juego como vemos tenemos dos personajes los cuales no podemos seleccionar los dos este lo podemos seleccionar únicamente hasta nivel 40 el cual está bastante difícil apenas soy nivel 3 entonces vamos a jugar el siguiente la verdad no sé qué es esto sólo jugar el primer nivel qué es eso son como recompensas diarias pero bueno aquí estamos estos son los niveles que se van abriendo apenas he jugado el 1 y el bueno el 1 apenas voy a jugar el 2 a ver qué tal le damos jugar y comenzamos el juego es bastante bastante liviano creo que pesa como 40 50 megas una cosa así para la calidad de juego que es la verdad me gusta mucho esa cosa que están ahí es como dinero algo que notamos que si tiene como en algunos momentos como un poco de la pero creo que es por por mi celular que es gama 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 media viene algo por detrás no 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 donde era donde era aquí eso que puse es como una torreta que la verdad la desperdicie porque al principio en el primer nivel tenía 14 torretas voy a traer menos hacia la torreta perfecto 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 tenía 14 torretas y pues las he ido gastando para ver pues básicamente lo que quería saber era cómo se usaba y para qué servían y todo pero pues no me han devuelto las que he gastado entonces sí y si es una ayuda bastante buena cuando hay muchos enemigos vamos a ver los poderes que tengo está este que es como de pegar un un brinco tengo la bazooka el disparo normal y un poder especial que se carga cuando la barrita azul lleva llega a 100 ahorita estoy en 18 los gráficos son muy buenos me parece que para hacer un juego tan liviano esa es la bazooka yo 3 minutos 15 segundos espero terminar el primer nivel antes de los 5 minutos como pueden ver hay sectores en donde hay que ya lo termine no que es eso oh no 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 eso muy bien ya se abrió esa puerta perfecto ok 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 no son muchos eh brinco eh bazooka eh jejeje ok vamos a ver aquí aquí hay dinerito dinerito el dinero es bueno no se que cosas puedo comprar pero todo lo que sea dinero cae bien no 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 uy ese cuesta matarlo bazooka bazooka yo me acuerdo que en el primer nivel me salió este y me costó bastante ok ya eso fue todo jajaja y bueno amigos creo que lo termine antes de antes de los 5 minutos básicamente porque no me fijé que la batería de mi celular se estaba acabando y en plena grabación se apagó, pero creo que hice como 3 minutos y algo, 4 minutos, cosa a destacar de este juego, es un juego totalmente gratuito, pesa como alrededor de 50 megas el cual es un chiste que pese tan poco, lo poco que he jugado que es el primer nivel y lo poco que ustedes vieron en este pequeño gameplay, me parece un juego con muy buenos gráficos y pues si les gusta pues descarguenlo, el juego tiene este nombre, no me acuerdo, Downs o yo no sé qué, descarguenselo, es un juego muy bueno y si ustedes conocen algún videojuego que quieren que aparezca en esta serie de videos, juegos poco conocidos que quieren que yo juegue y que yo les enseñe a la gente, déjenlo en los comentarios y creo que eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Gracias!